Saludamos al señor Tato Ayala que va a cumplir años el día 14 y presentamos el segmento del Taekwondo. En que siempre es así, abril es el mes que arrancamos con todo hasta diciembre. Y ahora sí, tenemos muchísimas actividades arrancando el 2 de abril con el desfile cívico militar por la gesta de Malvinas. ¿Qué emotivo estuvo eso? Sí, es muy emotivo. Es muy emotivo y bueno, también dejamos traslucir al Taekwondo. Junto con nuestras fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, colegios, nos mostramos ante nuestros gobernantes. Esta vez van a haber funcionarios de nivel nacional y por supuesto todo el gobierno provincial. Nosotros somos parte del gobierno provincial porque el deporte de corriente es muy apoyado por el gobierno provincial. Y nosotros recibimos apoyo permanente de nuestro gobernador. Y bueno, es una forma también de ir en ese desfile, de manifestarle nuestro agradecimiento por todo lo que hace por el Taekwondo y por nuestra asociación. El círculo oficial de la policía también es un emblema para nosotros. Ahí hicimos grandes eventos. Ahí rendí para séptimo dan con el gran máster Wankwansun el 9 de octubre del año 2011. Vos estuviste presente y ahora me tocó editar un curso que también tiene que ver específicamente con la parte técnica del Taekwondo y con la parte de defensa personal. Fue un curso abierto para personas que en su mayoría no practican Taekwondo que bueno, les dimos, les capacitamos en algunas cuestiones que tienen que ver con la autodefensa urbana.